good morning internet son aproximadamente las 9 y cuarto de la mañana bienvenidos de nuevo al canal ya hemos almorzado y hemos decidido cambiar la ruta ya no vamos a tarragona vamos a ir primero a salomó que nos lleve el amigo hosman y luego supongo que de salomó volveremos por donde conocemos o ya veremos bueno al final hemos aparecido en un sitio que es la ruta de salomó pero la vuelta en la que hacíamos a toda la vida antiguamente hace años que no vengo yo por aquí aquí jose se quedó sin batería en la gopro y claro las imágenes de la sony son bastante peleas y lo que he tratado de deciros es que como siempre si os ha gustado el vídeo le deis un gran like y no os olvidéis de suscribiros hasta el próximo vídeo